Muy buenas, soy Jordi Roca, del Seller de Can Roca, pastelero, responsable de los postes y los helados de Roca en Bolesk. Hoy os quiero presentar el curso online de heladería que hemos llamado, así como heladería, los sentidos. Es un curso donde queremos presentar un poco mi cinturidad social de los helados, por qué los hacemos y cómo los hacemos. De principio a fin y cómo los acabamos en la tienda, tal como los presentamos para nuestros clientes en Roca en Bolesk. Pero si os queda alguna duda, alguna parte incompleta que no acabáis de entender, lo podéis repasar en la web de creativesignatours.com. Bienvenidos.